Música Pues si que se comen las cañas, no? Ah pues Y la yegua no esta flaca? Que Algunos Sus puestos iluminados dicen que se comen las cañas Porque les hacemos pasar hambre, mira esta yegua por ejemplo Como está, y parida Con su potro Seguro que hay muchas por las cuadras que no están como estas Ni de bien alimentadas Ni de bien tenidas en el campo Si pudieran hablar ellas Pregúntale si prefieren estar Encerradas o sueltas Porque precisamente Los caballos son los animales que más desarrollados tienen El instinto de vida Claro, a lo mejor eso A los ingenieros no se le explican tampoco, sabes? Es una pena, che Es una pena Que a esta sociedad Le cueste tanto aprender lo que es tan sencillo Otra vez Comiendo caña Otra yegua comiendo caña Gorda con su potro Y se ve perfectamente Pues tienen hierba en el suelo Pues comen cañas, porque comen cañas Señores ingenieros Pues sencillamente porque les gustan Porque dentro de la alimentación Son animales selectivos Pero si vemos que se las comen Sin ningún tipo de obligación Es porque les gustan O sea Que pueden controlar La implantación O sea, las cañas Pueden ser controladas por los Por los caballos perfectamente Para que no se expandan más Sabéis que es una De las 100 especies Más invasoras que tenemos en la península ¿Veis como prefiere la caña? Come hierba, caña Al cabo del día 90 animales 90.000 animales Comiendo cañas Y hierba y tal Creo que desbrozan más Que muchas desbrozadoras Y si Hay algo más ecológico que esto Pues que venga Venga gente de carrera Que nos explique a la gente del campo Algo más ecológico que esto Para controlar las especies invasoras ¿Veis? Ya que es Pues creo que sí que se las come Sí Creo que sí que se las come Ah, pues sí que se las come Sí Las come Es como come los protes tiernos Obviamente vas cogiendo los tiernos ¿Eh? Pero como estos animales Tienen todo el tiempo el mundo ¿Veis? Pues controlan Al arundo donas Lo pueden controlar Y llegar a impedir Que se expanda Incluso que retroceda Son Las 15 en 30 Todo el mundo lo está comiendo Lo está echando la siesta Lo entramos aquí Con un compromiso Que hemos cogido con la andilla Esto es lo que es el molino viejo Aquí como veis Estos barrancos que hay que desblozar Que Si tiene que venir un hombre con una maquinaria Aparte de lo que De lo que emite La naturaleza Y tal Pues aquí están estos animales Comiéndose la hierba Como podéis comprobar Aquí no No hace falta ni ser ingeniero Ni tener estudios ¿Eh? O sea Un neófito en la materia El tema lo puede ver perfectamente Aquí estamos en el barranco Estamos Me voy a girar un poquito ¿Eh? Para que veáis que estamos en el mismo camino ¿Vale? Y aquí estamos haciendo Un 10 por 12 temporal Muy cortito en el tiempo Lo vamos a hacer muy cortito Porque Y no voy a hablar mucho Porque siempre dicen que una imagen Vale más que mil palabras Entonces un vídeo Valdrá más que diez mil ¿Vale? Aquí estamos en el nuevo arranco Y como veis Aquí están los animales ¿Eh? Aprovechándose del pasto Lógicamente ellos se aprovechan Pero al mismo tiempo Realizan un mutualismo con los humanos Que es Desbrozar los cauces Para que luego los senderistas puedan pasear Los de las bicicletas Los de las motos Algún pescador Algún aficionado a la naturaleza Y aquí El mundo es para todos Los usos de los montes No tienen que ser nunca Ni exclusivos Ni exculientes Dejar que fluya Que fluya la amistad Y la naturaleza Entre nosotros Y yo creo que Imágenes más naturales que estas Y con tanta empatía para el público Creo Creo que hay pocos Bueno Hasta luego amigotes Aquí lo dejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.